¿Qué ha definido en el aeropuerto? Y de mi isla, y nada, con ganas de pasar estos días, de pasar todos los trámites que hay que hacer para ponerme cuanto antes a las órdenes del entrenador, ya he conocido a todos mis compañeros, ya los he felicitado por el buen partido de ayer y por la victoria, y con ganas, ¿no? Con ganas, porque también me han comentado que, y ya traía los deberes hechos de casa, de que esta semana es una semana diferente, es una semana que también se puede parecer a otro derbi como hay en las islas, que es un Unión Deportiva Las Palmas-Tenerife, Así que nada, con muchas ganas de empezar a trabajar y, por supuesto, de llegar al fin de semana bien y traernos los tres puntos a casa. La primera sensación que tengo de vivir fútbol de verdad y fútbol profesional es cuando vengo a Gijón y me enfrento por primera vez al Sporting. Desde ahí, me enamoró, por así decirlo, el ambiente, el clima, la afición, el estadio que tienen aquí, y siempre ha sido un equipo que, cuando comentas con amigos, cuando comentas con gente, si te gustaría jugar en este equipo o en otro, pues el Sporting siempre ha sido uno de ellos. Vamos a hacer primero cámaras mientras estos...